¡Oh! Dile, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ya se marchó Necesito de tu amor Pa' que sale de él Y si tú la ves Dile, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito desamor Pa' que sale este dolor Y si tú la ves 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 Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me he pasado la tole a las estrellas Hay que le diga que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Y una vez Porque de mí ella se fue Y un día la ves Y un día la ves Desde que ella se marchó Necesito desamor Pa' que sale este dolor Y si tú la ves 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 ¡Gracias!